Los artbooks, los libros ilustrados, es una herramienta más para poder conocer al artista y a la obra en sí pero también para llegarnos a lugares muy muy interesantes y que no podemos ir todos los días Hola Mijoneros y Mijoneros, hoy os traigo 5 libros ilustrados, también bueno, artbooks, de anime y manga pero sin duda también algunos de temática Japón que creo que os va a interesar mucho Son 5 libros que me he comprado en los últimos meses, algunos he descartado de sacarlo en este vídeo porque ya como que llevaba mucho más tiempo, pero si os gusta este vídeo os sacaré otro enseñándoos más artbook que me he hecho en los últimos meses, bueno el año pasado literalmente he decidido recopilarlo en este vídeo, sé que muchas veces lo hago individualmente porque me gusta, igual que me gusta a mí buscar artbooks, verlos si merecen la pena, no merecen la pena porque muchos artbooks a veces pues tienen un precio muy elevado y traerlos por ejemplo desde Japón pues cuesta money money pero otros son aquí de España y pues bueno, es como merece la pena, no merece la pena y si queréis alguno de los artbooks que están aquí que os lo enseñe bien mejor pues me lo dejáis en comentarios y yo cuando tenga un hueco pues os hago el vídeo enseñándolos completamente pues el libro entero porque ya sabéis que me gusta hacer esos vídeos porque yo también los consumo y creo que es un digamos una ventana muy grande para esos libros que pues se puedan vender más o menos o no lo sé pero creo que es una opción favorable a esos artbooks así que nada, vamos a comenzar porque aquí Tela Marina hay que comentar muchas cosas vamos a comenzar con nostalgia y la verdad con el corazón pues destrozado, roto porque soy muy fan y aquí a Toyama no se ha dejado hacer nada y todavía me cuesta, me emociono mucho porque es como si se me hubiese muerto un familiar, es un autor que conozco desde que tengo conciencia conocí el anime, el manga muy joven y me emociona, me emociona hablar de este autor porque me ha dado muchos momentos muy felices en mi vida y gracias a él digamos aparte de pues la autora de Sailor Moon estoy aquí como lectora de manga disfrutando del mundo del anime y también conociendo un país como es Japón aunque no he podido ir pero conociendo de las distancias, sus cosas buenas, sus cosas malas y esa cultura japonesa y esa pasión que tengo entonces me emociona, me emociona hablar de Akira Toriyama espero que mi madre, que yo era una niña que no le gustaba consumir Disney, las películas Disney o animaciones americanas que nos ponían Spiderman o así de Marvel y no, yo es que no me convencía esa animación, no me convencían las historias y me acuerdo que mi madre empezó a ponerme Dragon Ball, Sailor Moon las películas de Ghibli que las alquilaba en el videoclub y entonces hoy pues eso, eso sé que me gustó, me gustó y Dragon Ball fue una serie que me enganchó muchísimo o sea disfruté muchísimo porque yo era una niña pues muy inquieta que le gustaba mucho, digamos, acción y espero que mi madre, que no sé lo que habrá después de la vida si hay cielo, no sé lo que habrá pues espero que se encuentre con Akira Toriyama y le eche un poco la bronca diciéndole vaya ruina que tiene mi hija con el manga y el anime, vaya ruina que le has provocado a mi hija pero bueno, también que le agradezca que esté en este mundillo gracias sobre todo gran parte de él y bueno, de Dragon Ball pues tengo una espina clavada porque no tengo el manga igual que el manga de Sailor Moon por ejemplo pues tenía ahí como la espina clavada porque también quiero reivindicar que se ha visto ahora mucho con la muerte de Akira Toriyama fans juzgando a otros fans diciendo que no son tan fans quién somos para juzgar el fanatismo de cada uno porque uno que tiene mucho mérito de comprarse las figuras los mangas, todos los merchandising que pueda porque igual tiene esa capacidad pues para poder hacerse todo ese material pero otros no pueden o no tienen esa opción y son grandes fans del autor o de la obra y no somos quienes para juzgar el fanatismo de nadie por eso sí que he visto con la muerte de Akira Toriyama que me ha dolido la verdad ha sido una pena y por eso, porque sé que seguramente que algún señor cuando vea este vídeo y diga, ah, esta chica porque siempre pasa con los sonen y los señen y las mujeres pues dirá, pues ha comprado un libro porque tal pues no, me he comprado este libro de artbook de ilustraciones completa edición de lujo porque tenía esa espina clavada y creo que es un artbook que está muy completo y es algo que yo quería porque obviamente pues es más fácil hacerte un artbook que el manga entero y la verdad es que ha sido todo un acierto me ha gustado mucho la caja contenedora porque tiene ilustraciones y marca una época desde 1984 hasta el 2013 y bueno, pues me parece maravillosa esta edición la encuadernación es amarilla que eso me ha gustado mucho y tiene un póster con bueno, un póster así y luego con las portadas de la sonen es que está genial o sea, este libro está muy, pero que muy bien muy completo, la verdad mira tiene ilustraciones maravillosas más pequeñas, más grandes pillar, o sea, se complementan chiquitinos con otras obras o sea, con otras ilustraciones más grandes está muy, pero que muy mierda que claro ejemplo más pequeños más grandes y también lo que quería yo es un poco porque suele tener algunos artbook algunos artbook suelen incluir las portadas de los mangas que eso es lo que yo un poco lo que quería y pues aquí tenemos pues las portadas y sobre todo los perfiles del autor que hemos visto en los volúmenes y una entrevista también al autor al Kira y también comentarios de las ilustraciones me parece, ya os digo un artbook muy completo si os gusta mucho la obra o soy fan de Dragon Ball pero no tenéis, digamos los mangas pues me parece la verdad muy completo de la obra y estoy muy contenta muy contenta la verdad de tener este artbook en mis manos porque yo soy de las que tenía la edición roja hasta las grapas esas que salieron y bueno que es que además yo iba mucho a la biblioteca a leer los Dragon Ball yo iba exclusivamente a la biblioteca a leer Dragon Ball porque eran los que nos traían digamos esos números porque yo a vivir en un pueblo era muy complicado que te trajesen en las librerías los mangas muy contenta teniendo este artbook y lo recomiendo lo recomiendo mucho que por cierto quiero recalcar que aunque no tenga el manga está Manga Plus para poder disfrutar del manga online ojalá más plataformas así de más mangas porque es un acceso la verdad en modo digital que si no además también porque los mangas suelen ocupar mucho pero que mucho espacio y es una buena opción y con Dragon Ball Super porque también lo estoy leyendo unos veces que no lo estoy leyendo que por cierto parece ser que igual no se continúa me da mucha pena que no se continúe esa obra no sé lo que pasará tengo que informarme porque sé que algo ha salido pero bueno no quiero decir mucho porque no lo sé realmente qué pasará pero me daría mucha pena que no continúasen con Dragon Ball Super la verdad yo creo que también sería un bonito homenaje como están haciendo con Kentaro Miura que ay Dios Kentaro Miura la verdad que ya te lo llama ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? mis autores más más importantes del Sonnen y del Seinen se me van ¿por qué? ay no estamos teniendo suerte ay Dios mío no estamos teniendo suerte no estamos teniendo suerte เปid Turning my pies noısı por ti no estamos teniendo suerte no nos ponia no estamos teniendo suerte no El siguiente artbook es el arte de Tokio Genso, visiones de un Japón ilusorio. No sé cómo explicar la sensación que tengo con este autor porque es un espectáculo visual increíble. O sea, yo cuando he visto este libro me quedo en bogada, o sea, que viene además con marca páginas. Es de la editorial Tomodomo, que ya sabéis que viene en el salón del manga de Barcelona. Ay, es que a los eventos me cuestan mucho, que es un poco complejo para mí hacer todo el viaje. Pero me hubiese gustado mucho haber rido para decirle, oye, muchacho, pero ¿cómo puedes hacer este espectáculo visual? O sea, este hombre conoce muy bien la agresividad de la naturaleza. Es que es la madre naturaleza, cómo se come, digamos, al ser humano. O sea, la potencia que tiene, es que me encanta todo este ambiente poxapocalíptico que tiene. Me parece exquisito, de verdad. O sea, tiene una belleza, los colores, la técnica... Es que, mirad, es que parece que lo estáis viendo ahí ahora mismo, o sea, en vivo. Es que es increíble, o sea, el realismo que tiene en muchas ilustraciones es que es una gozada de libros. Si os interesan los libros de arte, de verdad, este de Tokio Kienso, es una pasada. Es que es una pasada. Qué enamorada, de verdad. Es un espectáculo visual. Además, si conocéis, pues, algunos sitios, por ejemplo, este es Bueno Estatio, pues, si conocéis los lugares de Japón, si habéis ido, seguramente que reconoceréis lugares muy emblemáticos. Dices, jolín, pues, ¿cómo está? ¿Cómo se ha comido la naturaleza el sitio? O sea, es que me parece que plasma muy bien, digamos, la fuerza de la madre de la naturaleza y qué poder tiene la madre de la naturaleza ante el ser humano, ¿no? Lo que hemos construido el ser humano. Creo que también puede ser un artbook perfecto para artistas que estéis haciendo un concepto apocalíptico o posapocalíptico. También a escritores que estéis escribiendo algún libro, pues, un poco ambientado con la temática. Me parece, de verdad, exquisito. O sea, es que es un espectáculo. Es una maravilla para los ojos. O sea, es una maravilla para los ojos, de verdad. Mirad este, por ejemplo, con toda la actividad volcánica que tiene Japón y los terremotos. Pues, fijaros la agresividad. O sea, es que da hasta miedo, ¿eh? Porque impacta maravilloso este artbook. Tengo todos de Tomodomo. Si queréis, os hago con todos los artbooks que han salido de Tomodomo. Porque tengo todos. Me han gustado mucho los que nos ha traído la editorial. Enamoradísima de lo que nos ha traído. Pero es que este libro es un espectáculo visual. Si os gusta Japón. Es una delicia de recomendación que os estoy haciendo. No os vais a arrepentir, de verdad. Además, hay como actividad con esas luces de noche. Es que es un espectáculo, de verdad. Muy, muy recomendado. Como fui yo, sí que soy. Ya sabéis que, pues, el DL es un género que me fascina. Y, bueno, si alguna autora saca algún artbook, pues, intento, intento siempre conseguirlos. Porque suelen ser como carillas. Pero, bueno, hay opciones que el país vecino francés, los franceses, es que me traen lo que yo necesito. Pues he comprado este de Romeo Colors, de Asia Watanabe Illustration. Que es una autora que conozco igual desde hace una década o más, no sé. Tiene muchos años que conozco a esta autora. Mira qué portada preciosa. Y es una maravilla. Como dibuja, tiene un erotismo exquisito. Tiene una técnica de dibujo muy interesante, muy bonita. Un color, también una técnica de color preciosísima. Me gustan mucho siempre los colores que trae. Y, vean, es que, es que, es que os digo. A ver, he visto aquí uno que es que es página completa. Mira, me di postar así para enmarcarlo. Y, bueno, pues es del manga que tiene de Romeo. Es una autora que me gusta mucho cómo dibuja, la verdad. Porque tiene así personajes masculinos, como muy masculinos. Y, pues, luego tiene otros personajes masculinos como más bonitos, más afeminados, más monos. Y no los hace tan musculados, los hace más delgados. Le da ese toque ahí como femenino. Y a veces los hace demasiado jóvenes, que es un poco la controversia que tengo con esta autora. Pero es una gozada también visual. Y, bueno, pues aquí tenemos muchos datos del manga de Romeo. Mirad, es que es súper cool. Por Dios, hace una ilustración muy bonita. Muy, muy bonita. Y, bueno, hay unos extras del manga. Y, bueno, te explica un poquito aquí las ilustraciones, que eso me encanta. Es una gozada, Asia Guatáname. No sé si aquí en España se aventurarán con esta autora. En Francia, sí. En Francia, Taifu es la editorial. Taifu Comics es la editorial encargada de este manga. Y, bueno, intentaré, si queréis, en mi tienda de Amazon os pondré a ver si está todavía disponible. Ahí hay como una lista. Si clicáis en la tienda, pues os aparecerá un montón de listas que tengo muchos de diferentes vídeos. Y os pondré Artbooks. Y, bueno, intentaré meteros este a ver si está disponible. Pues si os interesa, os lo dejaré ahí para que le echéis un vistazo. La verdad, no era muy caro. No me acuerdo cuánto me costó. Creo que 20 euros me parece que me costó. No era muy caro, la verdad. Es que, vea. Es que, madre mía, qué preciosidad. A ver si hay algunos gustos de este Papá Noel siempre quiere salir. A nuestros días son como perfiles. Pero es que, de verdad, es una preciosidad. Es una preciosidad. Tiene muchas ilustraciones. Y, amigo, que yo enamoradísima con Asia Guatáname. No sé si os quede, vea qué ojos, qué ilustraciones, qué... Ay, que mi Kokoro Fuyoshi, cuando llegó este Artbook, se completó ahí. Se puso un calentito. No sé si os quede, vea qué ojos, qué elustraciones, qué elustraciones, qué elustraciones. Tomodomo también nos ha traído un libro que, la verdad, que se te hace la boca agua. Es este, una de sus últimas novedades. Maravillas y delicias de Japón, de Keilen... Creo que se dice así. ¿Falce? 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 No sé, pero bueno. Madre mía, madre mía, madre mía. He sufrido con este libro, eh. He sufrido porque soy muy golosa. También hay platos salados, pero... He sufrido, he sufrido. O sea, quería comérmelos, quería irme a Japón y comérmelos. De hecho, si mañana me diesen un viaje a Japón, un billete, me dijesen... Oye, es mía, solo puedes ir a degustar los platos que salen en este libro. No puedes ir ni a las tiendas manga, ni a ninguna tienda sigo otaku. No puedes ir, solo puedes ir a los sitios que aparecen aquí. Yo voy. O sea, yo voy porque me dudas delicias, me dudas cafeterías, restaurantes... O sea, qué sitios son más bonitos. Y es que me ha enamorado las recomendaciones de la autora. O sea, de verdad, estoy enamoradísima. Que se me ha hecho la boca a agua, os lo juro. No leáis este libro si os lo habéis hecho con él o si os vais a hacer con él o si os interesa. No lo leáis con el estómago vacío porque vais a sufrir mucho. Y aquí en el marca página, súper, súper bonito. Tiene una técnica la autora en acuarela muy bonita, muy, pero que muy bonita, la verdad. Es preciosísima lo que consigue con la acuarela, el realismo que consigue. Me ha gustado mucho, además de ella también te explica un poco, pues, digamos, su técnica. Y lo bueno de este libro es que os da el lugar de las tiendas y también un QR, pues, para conocerlo mejor. Te da, pues, te pone en plan Google. Y muy bien, la verdad, porque eso es un libro un poco guía. Y está muy bien si vais a ir a Japón y queréis, pues, degustar los típicos dulces. Pues está muy bien. También tiene un viaje a Kioto. En principio se centra más en la zona de Tokio. Pero tiene un viaje de dos días a Kioto de la autora. Y también, pues, te dice lugares muy interesantes. Algunos lugares ya me sonaba a mí de haberlos conocido, digamos, por personas que viven en Japón y que sigo sus redes sociales. Pero otros no conocía y me ha parecido espectacular. Además viene, pues, eso, ilustraciones del lugar, o sea, fotos del lugar, de verdad. Y también lo bueno es que en cada plato la autora te va dando detalles sobre el origen de ese plato. Y también a nivel histórico, que es algo que me gusta mucho a mí, pues, esos pequeños detalles sobre la historia de un poquito de Japón o del contexto. Pues está muy, muy bien, la verdad. Me he enamorado mucho de este libro. Y está siendo uno de mis favoritos del que ha traído Tomodomo. Así que si os gusta la gastronomía japonesa, os gusta la ilustración en acuarela y, pues, tenéis un viaje próximo a Japón, sobre todo en la zona de Tokio, pues aquí tenéis una mini ruta que podéis hacer degustando deliciosos platos japoneses. Que, bueno, es que se te hace en la boca agua, pero es que agua, agua, agua. Muy recomendado este libro. Este libro es que, es que el suelo de verlo ya me están entrando ganas de zamparme algo dulce. El siguiente libro es de un anime manga que me fascina. Un espocón que, madre mía, me ha dado mucha vida, este espocón. Kuroko Novo Basket. Este oficial visual book, Print Colors. Que, bueno, es muy pequeño. Lo único inconveniente de este fanbook, por decirlo así, o artbook, es que es muy pequeño. Es un C6. Viene con un póster. Aquí, otro póster. Es tan pequeño. Y me da tanta pena que sea tan pequeño, porque este autor tiene una ilustración muy bonita. Tenéis un montón de ilustraciones de las portadas, de las páginas a color que salieron en las revistas. Da mucha pena que sea un maldito C6. Pero, bueno, yo lo quería porque, en fin, que tengo que hacerme también con el spin-off, bueno, en la secuela y en las películas. Pero, ay, Dios, es que no, Ibra no me lo va a traer y al final voy a hacerme con ellos. Y, bueno, aquí de las pelis, en fin, pues de la secuela, entre comillas, por decirlo así. Y un extra con el autor. Es una pena porque es una maravilla, de verdad. Tiene muchísimas, pero muchísimas ilustraciones. Pero es tan pequeñito, tan pequeñito. Y luego también viene un set de pegatinas. Viene. Está todo en japonés, obviamente. Y, ay, es que mirad. Esto, por ejemplo, en una 5, pues si hubiese apreciado, pues maravillosamente, la verdad. Pero es que, jolín. Y, veis, por ejemplo, este en una 5, pues, que es una maravilla. Pero así, en un C6, pues es lo malo. Lo malo de este, digamos, de este libro de ilustraciones. O, bueno, oficial visual book. Pero, bueno, que es un poco parecido. Y me da mucha, me da mucha pena, la verdad. Ay, en fin. A ver si Ibra se animase, nos diese un poco la sorpresa contra el nuevo Last Game. Muy difícil, lo veo. Y hemos comenzado, pues, con nostalgia. Y vamos a terminarlo con nostalgia. Porque ya os he dicho que las películas Ghibli fueron como también que me introduciese al mundo del manga. Pero es que hay una película de Ghibli que es mi favorita. Y es como una película que también marcó mucho. Me marcó mucho porque, pues, yo soy una persona de naturaleza. Me creo en la naturaleza. Me sentí muy identificada con esta película. El mensaje que quiere dar la película a nivel de naturaleza. ¡Talo, chau! El arte de la princesa Molono, que está en inglés. Es de la editorial Beats. Y, bueno, pues, siempre estaba detrás de él. Ay, ¿me lo cojo o no me lo cojo? ¿Qué hago con este libro? Que, bueno, pues, para los que os gusta la animación, sois artistas, pues, yo creo que también os va a venir muy bien este libro. Si os gustan, pues, las películas de Ghibli o os gusta, pues, Hayao Miyazaki. Y os va a gustar mucho porque, pues, tiene esos fondos, sobre todo, se dedica mucho a sacar los fondos de la película, de la obra. Pero luego, al final, pues, está esto que es de la animación. Como hacen un poco, pues, el tema de las animaciones. Que está muy, pero que muy bien. Y yo creo que esto para la gente que se dedica a la animación, pues, le va a gustar, la verdad. Con muchas anotaciones. Es que, bueno, aquí está en japonés, pero con el Google, pues, lo podéis, lo podéis leer perfectamente. Y luego también viene como una especie de diario que me ha parecido muy interesante. Porque yo aquí justo tenía, pues, aquí tenía 5 años y aquí tenía 7 años. Todavía tenía 7 años. Y me parece muy interesante. Y ojo, pues, mientras tenía 5 y 7 años, hicieron todo esto. Yo jugaba, vivía la vida, básicamente. Estos sorpresos hicieron todo este... Y estas mujeres también, porque hubo mujeres implicadas. Hicieron toda esta película. Y hasta que yo la conocí más tarde. Y, pues, tiene unos bocetos, también bocetos iniciales. Es una maravilla. O sea, lo he gozado muchísimo este libro, de verdad. Mucho, mucho, mucho. Y no me arrepiento. O sea, es de esos libros que cuando me lo tienes por fin en las manos, dices... Ay, me arrepiento de no haberme lo cogido antes. Porque es una gozada, la verdad. Es una gozada. Y creo que la editorial Viz ha hecho un buen trabajo. Aquí en España también hay varios que también me quiero comprar. Pero bueno, pues, este era como más grande. Quería tenerlo de este tamaño. Y es que, pues, al final... Es que es un espectáculo también visual, eh. Y además, si os gustó mucho esta película de la princesa Monono, que... Es que es mi favorita. O sea, es mi favorita de Ghibli. Es que... Ay, Dios mío. Me enamoró mucho esta historia. Ay, es que... Es que me fascina. Oh, mierda. Es que esta ilustración... Lo pasé mal, eh. Con este momento cuando era niña. Y eso que yo era como muy... Para estas cosas. Muy resistente. Tenía, digamos, cuerpo para aguantar. Pero me puso en una tesitura, eh. El jabán y este. Ay, ay, ay. Un momentazo. Un momentazo que me encantó ese abrazo. Ay, madre mía. Y lo de la cabeza. O sea, lo de la cabeza es que me dio una cosa ahí como... Ay, Dios. La cabeza parece una serpiente. Así que nada. Pues os recomiendo mucho este libro. Lo podéis encontrar en Amazon. Como os digo, voy a intentar poneros en mi tienda de Amazon. Los links de algunos de los libros de ilustración. Para que los tengáis ahí. Le echéis un vistazo. Los de Tomodomo. Os recomiendo que lo cojáis en la tienda. Porque os va a venir con marca páginas. Además tenéis el 5% de descuento. Al igual que en Amazon. Pero os va a venir súper bien. O sea, os vais a evitar el conflicto de... Ay, tiene un rayón. Tiene, está doblado. Ya sabéis cómo Amazon trata, pues... Los libros. De hecho, este lo tuve que devolver. Porque vino todo así, todo rayado. O sea que... En fin. Lo que tiene Amazon. Que hay temporadas que trabaja muy bien. Y otras temporadas, pues... Que no trabaja bien. Los libros que están en otros idiomas. Os lo pondré en la desktop. También os pondré los de Tomodomo. Pero os recomiendo que los de Tomodomo vayáis a su tienda. Que al final es mucho, mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! Y pues hasta aquí estos cinco libros Artbook. Libros de ilustración. Ya no sé ni cómo llamarles. Pero bueno, espero que os haya gustado. Que alguno os haya interesado. Que alguno, pues, os llame la atención. Y que os salgan con alguno de ellos. Y si es así, pues comentadme en comentarios. Si tenéis alguno de ellos, pues me podéis decir cuál es vuestra opinión. Que os ha gustado más de estos libros. Y todas esas cosillas, como siempre, pues yo os leo en comentarios. Y os contesto cuando pueda. Siempre ahí debatimos. Y espero que os haya gustado este vídeo recopilatorio. Os vuelvo a recordar. Si queréis alguno de los libros. Sobre todo los Artbook. Los queréis, por ejemplo, como el de Romeo. Pues que sé que es más difícil de conseguir. Y queréis verlo completo. Es más complicado. Lo queréis ver completo. Pues me lo escribís en comentarios. Y yo os hago en un momento el vídeo en algún hueco que tenga. Pues os lo subo. Porque sé que os interesa. Ya tenéis varios en mi canal. Varios Artbook, como el de Naruto. En fin, tenéis varios. Así que bueno, pues ahí, como siempre, tenéis la opción de dejármelo en comentarios. Y nada, dejadme como siempre un like. Suscribíos si es la primera vez que me veis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Matane. 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 Matane.